Rocío Flores no ha podido contener la risa al hablar de su hermano públicamente. Y es que la influencer no ha tenido ningún problema en compartir con todos sus seguidores uno de los episodios más divertidos que ha vivido junto a él. No hay ninguna duda de que, para la ex superviviente, el joven es una de las personas más importantes de su vida, ya que desde muy pequeña, ha sido ella la que se ha encargado de su bienestar. Y esto es algo que la madre de Rocío Flores desveló hace un par de años en su serie documental, Rocío, contar la verdad para seguir viva. Durante uno de los episodios de esta producción audiovisual, su protagonista dio a entender que Antonio David Flores le había impuesto un rol a su hija que no le correspondía. Yo siempre he intentado que hubiera un vínculo fuerte e inamovible, entre Rocío Flores y su hermano, pero a Rocío le han hecho hacerse responsable de demasiadas cosas. Sea como sea, a día de hoy, nadie puede cuestionar la unión y el amor que existe entre la influencer y su hermano. Tanto es así que, a pesar de la sobreprotección que ha generado alrededor la figura del joven, en más de una ocasión la televisiva ha presumido de él en redes sociales. Ahora, Rocío Flores se ha vuelto a convertir en el centro de todas las miradas al compartir con sus más de 774.000 seguidores un divertido vídeo junto a su querido hermano. Rocío Flores ha publicado en su cuenta de Instagram un vídeo de lo más divertido. Y es que a pesar de que hacía tiempo que no compartía unas imágenes de su hermano, ahora sus followers han conocido una de las pasiones de David, la comida. A través de las historias de esta red social, la influencer ha asegurado que, últimamente, con todas las maluras de su casa se está convirtiendo en toda una chef. Y es que desde que su novio se puso enfermo, a Rocío Flores le ha tocado hacerse cargo de todas las tareas domésticas. Por eso, en una de sus últimas reuniones familiares, la joven ha sido la responsable de elaborar, junto a su padre, el menú del día. Según se puede ver en estas imágenes, este almuerzo ha estado compuesto por un en blanco, plato típico de Málaga, y una paella. Y ha sido en este momento cuando Rocío Flores no ha podido contener la risa al desvelar qué es lo que estaba haciendo su hermano mientras ella intentaba preparar todas las elaboraciones. Aquí tenemos al catador de la familia, que lleva probando la paella 20 minutos, ha asegurado, entre risas, mientras que David desmentía públicamente las palabras de su hermana, 20 minutos, no. La acabo de probar. Tras esta aclaración, Rocío Flores ha decidido seguir con la broma y no ha dudado en asegurar que, si se descuida un poco, no sabe si les va a dar tiempo de comer la paella o, por el contrario, se la va a comer antes David de tanto probar. La madre que lo trajo, tío. Lleva aquí media hora, dale que te pego y comiendo de vez en cuando, ha relatado la televisiva, justo antes de preguntarle si estaba bueno el arroz de su padre. Como era de esperar, el hermano de Rocío Flores no se lo ha pensado dos veces a la hora de pagar a la ex colaboradora del programa de Ana Rosa con la misma moneda. Por eso, y ante todos sus seguidores, David ha asegurado que la paella de Antonio David está mejor que el de mi hermana. Finalmente, Rocío Flores ha compartido el resultado final. Esto es de otro mundo. Mi chef favorito, ha escrito la joven, junto al nombre de su progenitor y una foto de la paella.